Amigos, bienvenidos a un episodio más de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Hoy tenemos un episodio muy particular porque es la primera vez que grabamos de esta forma. Me siento nervioso porque creo que puedo atropellar a alguien, podemos chocar. Estamos poniéndonos en riesgo, pero al mismo tiempo nos estamos protegiendo por la sana distancia. Entonces, hoy tenemos un invitado especial que vamos a hacer un breve cortecito en lo que lo presento. Pero sí quería comentarles que estamos emocionados de que estemos armando esta entrevista de esta forma, con la sana distancia, cada quien en su auto. ¡Ay, estoy desesperado! ¡Comencemos ya! ¡Let it! ¡Let it! ¡Way! ¡Wow! ¡Una ciudad escondida o tesoro o lo que sea! ¡Espera! ¿Qué? ¿Esa cosa es peligrosa o está hechizada o vigilada por centauros? ¡Ah! Nunca lo voy a olvidar, viejo. Esa noche estaba acostado en la cama tratando de recordar cuántas píldoras había tomado. Cuando me desmayé. Dios. Cuando me desmayé y luego me di cuenta. No, no me puedo mover. Y estamos con Mark Winslow. En este momento lo voy a llamar y me salgo del estacionamiento. A ver, vamos a conectarnos con Mark. ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola, Mark! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Y tú? Todo chido. Bienvenido. Ya hice una breve presentación que no escuchaste porque estaba entremetiendo el boleto del estacionamiento y presentando. Pero bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta entrevista de esta forma. ¡Oh, my God! A ver, vamos a salir del caos y ahorita empezamos. Pero bienvenido, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí en la Ciudad de México es algo que va a estar pasando todo el día. Efectivamente. La gente está muy alterada. Oye, pues, digo, podemos ir empezando. Déjenme nomás no chocar. A mí me llamó la atención, estaba viendo algunas entrevistas que te habían hecho, y me llama la atención que antes que ser locutor, que ser actor, que ser cantante, eres músico desde muy pequeño. Si mal no recuerdo, vi por ahí desde los cinco años estás metido en el asunto de la música. ¿Cómo fue que te involucraste en la música? Te voy a saludar. Hola. Aquí estoy. No ha visto, miren. No sabe que me tiene aquí a un lado. Este, ¿cómo empecé? Pues empecé porque soy muy hiperactivo, desde siempre. Entonces, me ofrecieron clases de piano para como que bajarle a mi energía. Y empecé a tomar piano desde chiquito. Entonces, este, de ahí me seguí como a guitarra, a algunos instrumentos. Pues, realmente, no soy instrumentista, pero, pues sí llevo tocando desde hace mucho. O sea, ¿eso fue como una sugerencia de algún médico o psicólogo por la interactividad? ¿O alguien en tu familia ya hace música y fue como la invitación a meterte a ese mundo? Más que psicólogo, creo que fueron mis maestros que estaban un poco hartos de mí. Porque, de verdad, o sea, me la pasaba platicando, me la pasaba, este, no sé, con amigos y demás. Entonces, este, fue como, oigan, no es malo en la escuela, pero la verdad es que necesitamos que se enfoque en algo, ¿no? Y, pues, así nació, o sea, nació por eso, porque querían que yo fuera, pues, no diferente, que me comportara, ¿sabes? Sí, sí, como para que te ayudara a enfocarte. Exacto. Y, pues, sí, me ayudó. La verdad estuvo muy cool. ¡Qué bien! Y después, o sea, en tu familia nadie se dedica a, dices, nadie hace música, ¿alguien hace algo de arte, actuación, locución o no? O sea, mi papá es guitarrista como de hobby, le gusta pintar, este, tengo muchas tías que cantan, un saludo si me están viendo, pero en realidad, pues, no, nadie es como profesional dentro del medio. Entonces, yo más bien me dediqué como a esto completamente, aparte a que me pudieran meter o algo así. ¿Y en qué momento empiezas a hacer locución comercial? Porque tengo entendido que primero hiciste locución comercial, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a este mundo de locución comercial? En locución empecé hace, estamos en 2020, como en el 2010, más o menos, llevo 10 años aproximadamente de locutor. Este, bueno, no de locutor, de que empecé a estudiar y a grabar y todo. Me metí a la escuela de Spot, palestino, con Pati. Ok, con Pati, palestino. Exacto. Y, pues, estuve estudiando ahí un buen rato. Fue gracioso porque yo, en ese momento, pues, no, uno no tenía dinero, no tenía, este, tampoco, pues, idea del medio ni nada. ¿Y cómo te enteraste de que entabas a las clases de locución de ir ahí en Spot? Porque Mario Filio tenía un podcast. No sé si todavía lo tenía, pero... Sí, sí, todavía. Pero, bueno, en el podcast un día invitó a Pati, este, y recuerdo que, que, pues, me llamó la atención que dijo que tenía una escuela. Entonces la busqué, me parece que por Facebook, y le escribí y le dije, hola, Pati, pues, a mí me interesa estudiar locución. Me enteré de tu escuela por, por Mario Filio y, pues, quiero saber qué onda, ¿no? Y me dijo, ah, qué padre, pues, sí, este, mira, estamos ubicados aquí, este, yo en ese momento ya hacía como covers y como cosas para YouTube, sobre todo. Este, y le pasé, le dije, oye, pues, mira, tengo algunos videos cantando, no sé si quieras y puedas verlos. Y me dijo, bueno, va, y le enseñé uno cantando, creo que en francés, y me dijo, mira, justo tengo un casting en francés. Dice, ajá, dice, no sé si quieras venir a grabarlo. Y dije, pues, sí, nada más que no sé qué onda, ¿no? Con la vida. Porque yo tenía como 12 años o así, o sea, estaba bien chiquito. Claro. Entonces, este, me dice, bueno, pues, los castings, este, tú vienes, lo grabas y te avisamos si te quedaste, ¿no? Y yo dije, bueno, va. Entonces llegué al estudio, no me acuerdo ni cómo, porque yo no viajaba solo en ese momento. No sé qué pasó, pero llegué al estudio y recuerdo que me recibió un ingeniero, que en ese momento era Félix. No sé si lo llegan a una conexión. No, no lo conozco. Pero bueno, Félix estaba en ese momento en Spot. Y entonces me dicen, aquí está tu texto, ¿no? Y yo así de, ok, va, gracias. Y de repente pasa un tiempo, así, pues, me dan el texto y yo estaba sentado, chequeándolo, y me dicen como, después de 20 minutos de estarlo leyendo, oye, cuando quieras pasar, ¿eh? Y yo así de, ah, perdón, pues, es que nunca había hecho esto, ¿no? Y dice, ah, perdón, pues, yo pensé que eras locutor. Dice, bueno, pues, aquí, este, pásate, ¿no? Yo, ok. Dice, grábame tu pizarra. Y yo, ¿qué es eso? Y ya me dicen, tu nombre. Ah, ok, va. Y me acuerdo que el casting era para una cosa que se llama Móvil Delvac, que es un, este, pues, una marca de aditivos para coches. Y, pues, no me iba para nada, o sea, yo tenía la voz, más o menos, como ahorita la tengo, pero todavía más chiquito. Y, este, y el casting era para hacer a un señor de 40 y tantos años. Diciendo así de, con esta cosa, pues, mi motor va a estar bien padre, ¿no? Y yo así de, no, pues, no creo nunca al lograrlo, pero va. Y luego en francés. Entonces, pues, lo grabé. Se quedaron así como de, ah, bueno, va, no sé por qué te pusieron en el casting, pero gracias. Este, y yo saliendo, pues, me puse a platicar con Félix. Le dije, oye, pues, ¿cómo funciona aquí? ¿De verdad viene Humberto Vélez a grabar castings? Así, yo todo fan, ¿no? Este, y me dice, sí, pues, sí, ¿no? Y dije, ah, qué padre, seguro, pues, lo has de escuchar y has de decir, guau. Y él así de, sí, mamá. No, o sea, yo te digo, yo estaba, pues, en ese momento. Y, este, y bueno, no sé cuánto pasó, pero yo soy, ya viste, que es mucho de platicar. Pero pasaron como dos horas, tal vez, de que yo estaba, hablé y hablé con él. Y de repente dije, bueno, pues, ya me voy. Porque nunca había Paty. Y escucho que se abre la puerta, así, la de la entrada principal. Y escucho la voz de Paty, que, pues, es irreconocible. Y, este... Y tú eres el amor que no hay. Sí, yo así de, ah, ¿no? Súper fan. Y ya me dice, como, ah, pues, ya llegó, ¿no? Y dice, ¿quieres esperarle? Y yo, sí, pues, sí, claro. Entonces entra, y no voy a hacer mi imitación de Paty, porque podría chocar, pero, básicamente, me dijo, con muchas groserías, que cómo estaba, ¿no? Y, pues, yo, todo mocoso, la verdad es que me impuso mucho. Me dijo, vamos a escuchar tu casting, perro. Y yo así de, bueno. Entonces, escucha el casting, obviamente, nada que ver con lo que buscaban. Y me dice, pásate a la cabina, ¿no? Y yo, ok. Este, me pasé. Y... Perdón, venimos del Caray Levites, ¿verdad? Eh, tú, yo, yo, no. Yo, la verdad, no sé tú. No, 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 no. Estaba a punto de decirte, pero, sí, adelante, te multan por eso. Perdón por la intro. No te preocupes. Ya cuando me den mis achaques de que no me acuerdo en lo que estaba mi historia, entonces, preocúpense. ¿En qué estaba? Estabas con que, te dijo que van a escuchar tu casting, que te dijo, entra a cabina y vamos a escuchar tu casting. No, ojalá, me dijo, este, vamos a escucharte, perro, así. Entonces, entre, este, pues ya me dirigió ella y me dice, imagínate que eres tu papá hablando. Y yo, no, pues mi papá tiene la voz abuda, ¿no? No, bueno, imagínate que un tío. Y yo así de, no, bueno, es que mis tíos dicen uno. Imagínate quien sea. Pero ya me empezó a dirigir. No quedó nunca jamás, o sea, hicimos no sé cuántas tomas y, pues, nunca, nunca funcionó. Y dice, bueno, pues, muchas gracias, este, la verdad es que, pues, no, no, este, no te va el comercial. Pero, eh, grábame esto por si acaso, ya para escucharte en algo como más, eh, más de tu edad, ¿no? Y me acuerdo que era un comercial, creo que de Triqui Trackers. Y yo dije, ah, bueno, pues eso, eso sí lo puedo grabar, ¿no? Entonces, eh, de repente me dan el texto y, no sé, era algo así como, con Triqui Trackers, Marinela, el sabor es para ti, o algo así, ¿no? Entonces se queda así de, no manches, todo lo contrario a lo que ya había escuchado. Ajá, entonces. Claro, porque te habían puesto algo de un señor y luego ya. Nada que ver. Sí, la verdad se, se, se sorprendió y, y, pues, ya me dijo, oye, pues, está muy padre, eh, creo que podrías funcionar y voy a abrir un curso de verano para, para niños, para chavos, pues, eh, me parece que como dos meses más o algo así. Este, yo le dije, pues, está muy bien, muchas gracias, pero, pues, no tengo dinero, ¿no? Y me dijo, no, 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 este, es con beca. Y dije, pues, igual gracias, pero no me alcanza para pagar nada, ¿no? Me dijo, no, es beca completa. Entonces, ¿por qué? Me dio, o sea, la oportunidad de estudiar con ella gratis. Qué chido. La verdad, sí, porque pocos maestros hacen eso, que, y creo que son los que tienen la vocación de hacerlo, ¿no? Entonces. Claro, sí, que de todo corazón. Sí. Te entregan eso. Sí, la verdad, eso siempre se lo voy a agradecer, porque, este, pues, te digo, o sea, yo empecé en los cursos de verano y poco a poco, pues, fui tomando otros cursos con, con ella, con otros locutores, este, con otros actores. Entonces, a la par, lo padre de todo esto es que yo también podía estar grabando ya castings para ver si me quedaba en algún comercial. Claro. Entonces, este, la verdad estuvo muy cool. Y después, ¿cómo te acercas al doblaje? O sea, llevabas ya, ya te habías fogueado, digamos, en locución comercial. ¿Cuánto tiempo llevabas cuando, cuando se acerca la oportunidad de hacer doblaje? Pues, la oportunidad yo creo que siempre estuvo, pero cuando yo la tomé fue como a los tres o cuatro años de ya hacer locución. Este, es... ¿Cómo te llamó la atención o cómo tomaste la oportunidad? Es que, bueno, cuando les digo esta historia, la verdad es que no tengo, con ninguna cara puedo decirles que estudien actuación, porque yo nunca estudié actuación. Yo soy sociólogo de la muy rica facultad que está aquí a nuestra izquierda de ciencias políticas. Pero, ¿cómo hay gente políticas de estar haciendo locuciones? Pues mira, la realidad es que, no lo sé, había una empresa cerca. Este, la empresa pues se llama Candiani, seguramente muchos la conocen. Y Candiani estaba cerca de Spot, y yo lo sabía porque, pues, fan, ¿no? Entonces, un día, no sé si llegué, este, temprano o si saliendo de Spot o algo pasó, que, este, que recuerdo que fui a tocar las puertas de Candiani. Y me abrieron así como, sí, ¿tú a qué vienes, no? Y yo, ¿a trabajar? Dicen, ah, ok, pues pásate. Claramente, pues nada más me pasé como Juan por su casa. Me dejaron pasar, y, pues, por primera vez ya como que vi cómo funcionaba el doblaje, este, etcétera, ¿no? O sea, realmente ese fue como el primer acercamiento. Este, yo me presenté como cantante, ¿no? Como actor. Entonces, me dijeron, oye, pues, ¿qué haces, no? Y dije, bueno, pues soy el cantante, tengo un demo de canto. Y si les funciona, pues, les puedo, les puedo dejar el demo, ¿no? Me dijeron, ah, sí, gracias, ¿no? Nosotros te llamamos, ya sabes. Y literal, yo creo que pasaron 20 segundos de que salí de la puerta de Candiani a que me marcaran para que me dijeran, oye, fíjate que el cantante que tenía que venir hoy se enfermó, o sea, no va a poder venir. Necesitamos un cantante para ahorita y no sabemos si puedes regresar. Y yo así de, sí, claro que sí, ¿no? Sí, entonces me tocó grabar unas canciones, creo que para Plaza Sésamo, una cosa así. Y, este, y digamos que eso fue como lo primero en música que grabé. Después, con el tiempo, no sé cuánto tiempo, pero no fue mucho, me enteré de que por mi casa, este, había otra empresa de doblaje y yo diario pasaba por ahí, pues, en mi vida la había visto, ¿no? Que era DAT. Este, y bueno, en cuanto supe que existía, igual me, me, me fui yo a ver, pues, qué podía hacer. No reportarme, porque no podía reportarme, pues, porque no sabía trabajar en realidad. Ajá. Pero sí, les pedí permiso muchas veces para hacer sala. Ok. Eh, digo, los tiempos cambian, las cosas cambian, cada empresa es diferente, pero afortunadamente para mí, pues, me dieron chance de hacer sala todo lo que quise. Este, y yo creo que hice sala como seis meses o más, casi siempre con, con Gabi Ugarte. Estuve, estuve, de pronto, con José Luis Orozco, no sé, algunos de los que estaban por allá, ¿no? Ok. Y este, y mi primer loop en doblaje fue igual, que alguien, no sé, le faltaba una línea de una cosa, solamente era un sí, que había que decir. Y literal, o sea, eso fue mi primer loop en doblaje, un sí, en una película. Ok. Y bueno, de ahí decidí ya estudiar un poco más en forma y demás. Y por ejemplo, ahorita mencionabas de, de lo de los talleres de actuación y que a lo mejor, pues, no estudiaste la carrera de actuación como tal, pero sí eres una persona que se ha aplicado para estudiar, pues, diferentes talleres. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieren empezar a hacer doblaje y que a lo mejor dicen, pues, no me animo tanto como hacer una carrera de actuación porque a lo mejor no quiero hacer teatro o no quiero hacer, o sea, que digan, solo quiero hacer doblaje, pero sé que necesito la actuación. ¿Cuál sería tu consejo o qué escuela recomendarías o desde tu experiencia qué les podrías mencionar? Pues, yo digo que, y siempre lo he dicho, o sea, mientras mejor preparado estés para lo que sea que quieras hacer, pues mejor te va a ir. Entonces, no puedo recomendar que estudien actuación porque, como te lo decía, personalmente no es una manera en la que yo pude entrar. Hay mucha gente talentosa que va puliendo su talento a lo largo del tiempo, entonces, esa es una cosa muy necesaria, ir puliendo tu talento de la manera que sea, ¿no? Si lo haces tú por tu cuenta, si lo haces con maestros o en la mejor escuela, pues, que siempre sea algo, más bien que sea algo constante. Entonces, lo que recomiendo es eso, que siempre se preparen para lo que quieran, si quieren hacer doblaje, pues, que tomen, o sea, si no tienen la oportunidad de una escuela de actuación, este, cursos de voz y dicción, digamos que lo básico para poder hablar en cabina. Claro. Y hablar en general, ¿no? Porque hay mucha gente, yo, por ejemplo, tengo una adicción medio fea cuando estoy afuera, si te das cuenta, siempre estoy hablando como así, como que estoy medio despierto y ya sé. Pero ya cuando me meto, sí, sí, pues, la tengo que... Es tu acto habitual, pero al trabajar, si lo sabes modular, bueno, o... Pues me costó, me costó mucho trabajo, pero sí. Y luego traje brackets un buen rato y pasaron muchas cosas dentro, pero al final, pues, te tienes que acostumbrar. Claro. Este de adelante de nosotros va manejando como esquivando todos los hoyos. Sí, porque viene borracho. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando con Mark mientras llegamos a algún lugar donde podamos hacer una parada, pero, pues, no se pierdan el próximo episodio, seguimos hablando aquí con Mark Winslow en La Vida Cotidiana. Nunca lo voy a olvidar, viejo. Esa noche estaba acostado en la cama tratando de recordar cuántas píldoras había tomado. Cuando me desmayé. Dios. Cuando me desmayé y luego me di cuenta, no, no me puedo mover. Como si quisiera levantarme ahora mismo y no creo que pueda levantarme. Y ahí está. Y ahí está.